Maestro, pero usted está muerto, no está muerto, explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te va a contestar, vení. No te va a contestar. Pero me lo contesté, es un motor, estáis. No te lo quejamos, no te lo quejamos, no te lo quejamos, no te lo quejamos, no te lo quejamos. Es un carajo que hay un cobre hula, el flaco del orte, por ejemplo, y nos habilita a nosotros. Vamos a todos, Martínez, por la derecha, dejá de quejarte de los árbitros. Martínez, dejá de quejarte de los árbitros, andá para allá, Martínez. Andá, Martínez, marquen bien, Martínez, andá. Carrillo, perdí por qué, cuento, ¿escuchaste? Mi trabajo, va igual que el tuyo. Tengo hijos como otros. Yo no dirijo más, ¿sabés por qué? Porque te sigan a una fecha y yo me tengo que ir a abajo con la puma, explíquelo, entonces me cont構é... ¡Poliviento! ¡Poliviento! ¿Poliviento! ¡Poliviento! ¡Poliviento en el unro toco, querido! Acordate de la cancha huracán, Oliveto. Acordate de la cancha huracán. Acordate. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? No es así. La verdad que me tengo que internar. Vamos a seguir acertando. Vamos a seguir equivocándonos. De la manera que si lo juzga, si lo critica y si lo analiza uno, nosotros estamos en total desventaja. Mis ojos no pueden dilucidar lo que la transmisión está mostrando y el televidente está viendo en su casa. El segundo codazo de Independiente en una semana y queda en una amonestación nada más. La acción de Prichoda que la vi hace un rato y el codazo que le pegaron podría haber sido equitativo en o expulsar a los dos o amonestar a los dos. En tanto y en cuanto nosotros llegamos con esa desventaja. No, no, no va a mejorar. Yo pido ahorita que la tecnología ayude a los árbitros. Hace 40 años el árbitro salió a la cancha con un silbato y dos tarjetas. Hoy lo único que se ha sumado es un intercomunicador. Estamos en el ojo mismo de la tormenta. Empezamos con Fernando Rapalini. Lo hemos discutido aquí. Aquella infracción de Breitenbrook a Gabriel Auche. El codazo de Tula, ya a esta altura, un clásico, a Auche. La plancha de Milito a velo previo al gol de Independiente. Roba, puntea a Milito. El árbitro entiende que hay plancha. Fue parado Rapalini por esta jugada. No expulsa a Cristian Tula por este codazo contra Centurión. Aparte lo ve. De frente. Acá, este es el contraste. Esto es lo que jode. Esto es lo que llama la atención. Aquí expulsa a Abreu. Aquí lo expulsa a Abreu. Es decir, es la misma maniobra, si se quiere. La misma visualización. Sin embargo, acá no pasó nada. Eso es lo que llama la atención. No cobra penal de Grimi a Penko. No se cobra penal de Grimi a Penko. Ya terminó. ¿Fue faula de Milito? No. Todo el partido se equivocó. Todo en contra. Todo en contra. Los fallos puntuales, todo en contra de Racing. Que lo revea porque la verdad le quedó grandísimo el partido. La KD, la KD también echa un vistazo sobre Andrés Merlos. No cobra penal por agarrón a Luciano Lolo en el partido contra Lanús. Sin embargo, en la ciudad de Bahía Blanca, agarrón de José Licopán a Sebastián Rincón. Penal, cobrado, el mismo árbitro. Eso es lo que, a ver, ¿cómo digo? ¿Hace ruido, licenciado? Eso hace ruido. Esto es lo que hace ruido, lo que marcaba recién Mariano. No cobra penal a Ricardo Centurión en el partido contra Lanús. Un penalazo, parecido al de Recina, al de Quisano. ¿No se haría dirigir bien el segundo tiempo? No, no, no. Andá, no. Tranquilo, lo estoy diciendo tranquilo. ¿Está bien? Tranquilizate un poco. Gracias. Tranquilizate un poco. No podés seguir dirigiendo sigue. Estoy convencido que la gente de Racing sintió que nos perjudicó muchísimo el árbitro. La figura de ellos fue el arquero y el árbitro. Tienen razón. Y sí, como no va a estar caliente. El tráfico está en caliente. No es que dijo mal. Tuvo dos fallos que obviamente hicieron absolutamente el resultado y perjudicaron a uno de los equipos. Hay que ser medio pelotulo para reconocerlo. Y no es pelotulo, puedo tener la cara nada más. El nivel del arbitraje en la Argentina, ¿qué opinás? Y yo creo que estamos dentro de los mejores del mundo. Me parece que es muy bueno el nivel. Más allá de algunos errores puntuales que tuvimos y vamos a seguir teniendo. Delfino en el ojo de la tormenta. Cobra penal por empujón de Joel Carly, agarro en el 2 a 2 de Quilmes Godoy Cruz. Otra similar. Cobra penal por empujón de Abeldaño a Maxi Rodríguez en el 3 a 3 de Neuls Belgrano. Abeldaño dice, no lo toqué. No cobra penal por agarrón de Cheto a Jonathan Maidana. Observen. No lo cobra ese penal. Y tampoco cobra penal en el agarrón de Ramiro Funes Mori a Mauro Cheto. Del otro lado. Aquí Teo debió irse expulsado. Era la segunda amarilla. Fun de atrás. ¿Hay alguna duda? Casi roja directa. No se fue expulsado. Ceballos, Ceballitos. Cobra penal por codazo de Jonathan Junque a Lucas Albertengo. Cobra penal por mano de Jorge Curbelo en aquel Racing 1, Arsenal 0. Otra que podría haber sido de línea, Mariano. Otra que podría haber sido de lado. Aquí no cobra penal en esta polémica. La verdad que fue muy mala la actuación. Me han contado que pasaba dentro de la cancha de los jugadores. Realmente me molestó mucho. Totalmente, siempre hablando en contra de los jugadores. Alentando a los jugadores de Boca. ¿Alentando a los jugadores de Boca? Sí, me contaban a los jugadores que cuando tiraron el centro. Dicían que iba a venir el gol de Boca. Dicían que iba a venir el gol de Boca.